Este miércoles 21 de junio la Alcaldía de Valledupar instaló en el barrio Rafael Escalona la primera piedra en la construcción de la Biblioteca Pública Municipal que tendrá como propósito promover la cultura, incentivar el hábito de la lectura y generar espacios de sana convivencia. Me siento muy agradecido por este proyecto que viene para el barrio como son la Biblioteca Municipal que jamás la hubiéramos tenido en nuestro parque y el arreglo de las calles que vienen para nuestro sector. Esta obra tiene una inversión de 1.895 millones de pesos y beneficiará de manera directa a más de 40.000 habitantes del sector. Me siento muy feliz porque se cumplió este espacio que era un monte y él lo hizo realidad una hermosa biblioteca para que los infantes y la juventud de Valledupar se instruya y tenga más conocimiento porque en la virtualidad sufrimos mucho pero hoy es un sueño y un hermoso parque. Este proyecto consta de una unidad bibliotecaria con tres módulos, salón múltiple, servicios generales y una plazoleta central, además de andenes, garita de acceso y parqueaderos. De acuerdo con el gobierno local, contiguo al lote donde se quedará la biblioteca, en los próximos días se iniciará la construcción de un parque que contará con cancha multifuncional, juegos infantiles y gimnasio biosaludable, con una inversión de 1.300 millones de pesos, gestión del alcalde Melo Castro ante FINDETER.